Soy Luz María Rodríguez Pérez, diputada federal por la tercera circunscripción. Vengo del estado de Oaxaca. Mis prioridades es ayudar a que la cuarta transformación suba de nivel, alcance el segundo piso. La prioridad es el apoyo a los grupos vulnerables, también la economía social y solidaria y el respaldo total a los pueblos originarios de nuestro amado México. Gracias por ver el video.